Hola, hoy les quiero contar cómo plantar semillas de una oreja de elefante o alocasia. Vamos a extraer el fruto de lo que queda de la flor de la planta. Vamos a separar una a una las bolitas rojas. Y las vamos a poner un rato en remojo con agua. Las escurrimos y empezamos a presionar una por una suavemente hasta que salga la semilla y quede separada de la piel. Miren. Plop. Para algunas personas puede ser un poco irritante el contacto con esto, así que tengan cuidado. Las vamos a separar y las enjuagamos. Y ya las tenemos listas para plantar. Vamos a usar un recipiente con tapita. Y yo le hice un par de agujeritos para que no esté cerrado del todo, pero sí mantenga la humedad. Vamos a colocar las semillas. Y con un palito las vamos a acomodar. Separándolas para que tengan lugar para crecer, pero sin enterrarlas demasiado. Ven que todavía se ven por encima de la tierra. Le vamos a colocar un poquito de agua. Y vamos a cerrar la tapa apenas, sin apretar. Para que se vaya conservando la humedad y no tengamos que regar todos los días. Vamos a ir controlando. Y acá de yapa les dejo cómo van desarrollando unas que empecé antes. Estas tienen alrededor de una semana o diez días. Enseguida empiezan a brotar las semillas. Estas ya tienen alrededor de quince, veinte días. Ya se reconoce bien la formita de la hoja. Y una vez que van creciendo las pueden ir separando y poniéndolas en macetas individuales para que se puedan desarrollar bien. Espero que les guste y lo hagan. Ahí se ve la semillita. Ahí se ve la semilla.